La Policía Nacional a través de las Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el barrio El Parnaso capturaron en flagrancia a un hombre de 30 años de edad quien minutos antes había hurtado elementos de una barbería del sector. El hombre fue sorprendido con dos máquinas de cortar cabello, un secador y una barbera. Elementos de una barbería, este sujeto se había subido por unos techos siendo necesaria la aplicación del plan que han dado para la captura y recuperación de elementos. De igual forma fue capturado en el barrio Colombia un hombre de 32 años de edad a quien sorprendieron con una exploradora. El hombre la había hurtado minutos antes. Otro habitante de calle que había hurtado un reflector de una vivienda. Hacemos un llamado a toda la comunidad del puerto petrolero de Barranca Bermeja primero para revisar las medidas de autoseguridad, autoprotección principalmente en las residencias así mismo poder conocer y tener a la mano el número único del cuadrante y el número único de emergencias 1, 2, 3. Y en el corregimiento al centro tres hombres fueron capturados al momento de ser sorprendidos con 101 metros cúbicos de madera. Logra en la vereda Cidrama la incautación de 101 metros cúbicos de madera y la captura de tres personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Continuamos con los diferentes controles y mejorando la seguridad rural de la comunidad de Barranca Bermeja. Los hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y el aprovechamiento ilícito de recursos renovables en donde un juez de la República les definirá su situación judicial.